Bienvenidos al avance del capítulo 28 de la telenovela Secretos de Sangre que está siendo transmitida por Telemundo. Shailene e Ilgaz están teniendo una conversación sobre cómo encontrar al culpable. Ilgaz le asegura a Shailene que lo encontrarán y no lo dejarán escapar fácilmente. Más tarde se encuentran inesperadamente con el padre de Ilgaz. Ilgaz saluda a su padre y le pregunta por qué está afuera a esta hora. Metin explica que tiene muchos asuntos sin resolver y se sintió abrumado, por lo que salió a tomar un poco de aire fresco. Se despide y se marcha. Shailene le pregunta a Ilgaz sobre la jubilación de su padre y señala que aún no es viejo. Ilgaz explica que su padre quería jubilarse porque estaba cansado. Metin llega al lugar y es recibido por un oficial. El oficial le da la bienvenida y Metin le informa de inmediato que hay un caso de asesinato y solicita información sobre las personas que han desaparecido en las últimas 24 horas. Los hombres comienzan a buscar a través de la información que tienen a mano y le mencionan que faltan dos mujeres de mediana edad, una casada y la otra soltera. Además, un hombre de 50 años o más salió de su casa para trabajar, pero nunca regresó. Metin toma la carpeta que contiene la información recopilada y comienza a revisar su contenido. Shailene le cuenta a Ilgaz su hipótesis sobre el caso y le sugiere ir a la oficina mientras está detenido el sospechoso. Luego de conversar un poco más, acuerdan ir donde el detenido estacionó el auto y seguir las pistas en adelante. Parla se levanta lentamente para no despertar a Ilgaz. Se encuentra con Osman, quien le pregunta a Parla si estaba preocupada. Parla lo confronta preguntándole cómo pudo hacerle lo que le hizo a su madre. Abrazar y besar a otra mujer, luego llegar a besarla a ella como si nada. Osman le pide que intente comprender la situación. Parla expresa su frustración, cuestionando lo que se supone que debe entender y acusando a Osman de mentirle en la cara. Ella lo acusa de ser un padre que le miente a su hija y la utiliza. Osman se defiende diciendo que tenía que hacer lo que hizo. Parla le pregunta si no siente vergüenza y lo critica por estar con una familiar. Ella pregunta qué tipo de persona extraña es él. Osman le pide a Parla que elija sus palabras con cuidado e insinúa que él no es el único culpable. Menciona que la madre de Parla es difícil de manejar porque está constantemente triste y cambiada después de perder a Dennis. Él revela que su madre todavía le compra ropa a Dennis como si estuviera vivo y se la esconde. Parla le dice que su madre no está loca y cuestiona el papel de Osman en todo esto. Ella lo acusa de mentiroso y egoísta, diciéndole que él ya no es su padre. Osman se acerca pero ella le pide que no la toque y que mejor toque a la otra mujer con esas manos. Se pregunta en quién puede confiar y quién la ayudará ahora. Osman rompe a llorar lleno de tristeza mientras Parla se va del lugar. Lastin llega a casa y toca la puerta, pero como nadie le abre intenta abrirla con sus llaves y para su sorpresa las cerraduras están cambiadas. En ese momento Jetta la observa desde la distancia, pero la deja afuera. Luego se sirve una copa de whisky y sube el volumen a la música. Lastin intenta irse, pero el coche se lo llevan, así que ella se desespera. Metin llega a la oficina de Eren y este le da la bienvenida. Metin le pide un reporte de todo lo que ha sucedido en su ausencia, así que este procede a contarle que hay una chica que mató a su madre y le entrega el archivo. Metin coloca un rostro de impactado al escuchar esa tragedia. Eren le dice además que encontraron a un hombre de 55 años baleado, así que Metin se sorprende mucho más, ya que describe la escena del crimen de Zaffer. Pero su alma vuelve al cuerpo cuando Eren le muestra la fotografía de la víctima y es un hombre rubio. Shailene e Ilgas llegan al lugar de los hechos y se preguntan qué hará una persona en medio de la noche en ese lugar, y para colmo dejar el coche abandonado. Shailene exclama que tal vez esa persona se encontró con alguien, a lo que Ilgas le propone que vayan al puente. La Sheen le pide a Jetta que le abra la puerta y se está muriendo de frío allá afuera, pero Jetta se hace el loco y no le hace caso, por el contrario se marcha para no escuchar más sus quejas. Metin observa en las cámaras de seguridad cuando abren la cajuela de su coche y sacan el cadáver de Zaffer, pero no logra ver quién lo está sacando, así que maldice en ese momento. Ilgas y Shailene siguen sacando sus propias conclusiones de que esa persona llegó al puente para tomar aire fresco después de matar a su hermana. Ilgas le comenta que él arrojó algo del puente, así que ella deduce que fue el teléfono ya que Engin lo perdió. Ilgas le da la razón y toma su mano para decirle que cada vez se están acercando a la verdad. Ella le dice que sus manos están calientes, entonces Ilgas toma sus manos y las calienta por ella. Shailene se coloca nerviosa y le pide que se vayan. Pars le agradece a Suhal por acompañarlo todo ese tiempo y ayudarlo. Ella le responde que no es nada. Pars le propone salir a tomar un café mañana, así que ella acepta. Ilgas le trae un té a Shailene para que se le quite el frío. Ella le comenta que si sigue haciendo esas cosas hará que se enamore de él, entonces el momento se vuelve un poco incómodo, a lo que ella le toca decirle que se lo dijo bromeando. Luego muy nerviosa, procede a tomarse el té. Después observan las cámaras donde se ve claramente que Engin rompió el teléfono con el pie. Ella quiere celebrarlo pero Ilgas le dice que aún no porque eso no significa nada todavía. La Sheen intenta hospedarse en un hotel pero sus tarjetas han sido canceladas. Ella se retira muy agobiada. Eren les comenta a los abogados que encontraron un pelo de gato en el equipaje. Shailene sorprendida exclama que es el gato de Engin. Ilgas les comenta que aún así no son suficientes pruebas, entonces Eren le propone que se queden en la oficina mientras él seguirá investigando. Ilgas le pide a Shailene que se vayan para la casa a descansar. Ella no quiere porque quiere esperar los resultados que trae a Eren pero él la convence de descansar para poder rendir en la investigación. Neva le comenta a su hermano que la familia de Ilgas no saben que él está casado. Él le responde que si quiere delatarlo puede hacerlo pero eso no le servirá de nada y le pide que deje de estar teniendo esperanzas en ese hombre. Ella acepta que tiene razón y le ofrece un sándwich pero Pars no puede tomarlo ya que tiene su brazo inmóvil. La Shin llega a la delegación y le comenta a Eren que quiere esperar a su hijo en ese lugar. Él la invita a sentarse para que esté más cómoda y se le hace extraño que esté allí. Shailene le dice a Ilgas que está muy desesperada porque quiere tener respuestas. Él le pide que tenga paciencia porque el cuerpo necesita descansar. Ella le comenta que en ese sofá no puede dormir bien a lo que Ilgas le recuerda que él muchas veces le propuso que durmiera en su cama pero ella no quiso. Al entrar a la casa, él le pregunta si quiere ducharse primero pero Shailene de manera coqueta le dice que deberían bañarse juntos pero solo es una broma ya que se tira en el sofá a descansar. Pars está en su habitación intentando darle movimiento a su brazo. Neva toca la puerta muy desesperada y le pide explicaciones pero él le grita que no es nada. Él se levanta y se siente en una silla pero su brazo sigue caído sin tener movimiento alguno. Shailene tiene un sueño donde su papá está jugando en un columpio con su hija Inchi y ella le pregunta si su mamá y su hermana vendrán pero él le responde que no porque está muy lejos. Ella se despierta del sueño muy asustada. En ese momento ella se acerca al baño y viene saliendo Ilgas en paños menores. Ella logra verle una cicatriz que tiene en su cadera y le pregunta qué le pasó. Él le responde que estuvo persiguiendo a un criminal cuando estaba de servicio. Ella le toca la cicatriz y le dice que es muy raro porque casi nunca habla de su pasado. Él se la queda viendo con ojos de ternura y toma sus manos. Luego se van acercando lentamente y están a punto de besarse pero son interrumpidos porque suena su teléfono así que ella se lo entrega. Eren le informa que el pelo del gato sí es una coincidencia así que él le extiende su mano a Shailene para chocarla pero ella no lo hace. Y se encierra en el baño muy nerviosa. A él se le hace muy extraño y se marcha. Ella trata de tranquilizarse en el baño para que se le pasen los nervios. Y este en su habitación aún siente la sensación de sus manos en su piel. Por la mañana ellos se preparan para salir y continuar la investigación. Pero Ilgas le comenta que algo está mal con Shinar ya que lo notó en sus ojos. Parse se despierta ya que se había quedado dormido en la silla y nota que su brazo ya tiene movilidad así que va a la sala y le da un abrazo a su hermana. Además le propone que salgan a comer por fuera ya que está muy contento. Shailene llega a la casa de Madley y le pide permiso para entrar a la habitación de Shinar. Este al escucharla se hace el dormido así que Shailene no puede hablar con él y se marcha. A la salida Ilgas le pregunta qué tal está su hermano pero ella le responde que está bien y se van en el coche. Eren le comunica a Parse que Rulitos y su familia se fueron del país y le entrega el informe criminal donde está la evidencia de los pelos del gato en el equipaje y está seguro que allí fue donde encontraron a Inchi. Parse muy enfadado exclama que esas evidencias no son suficientes. Eren le muestra otra evidencia donde Inchi está en el puente destruyendo el teléfono y luego lo tiró al mar. Pero aún así Parse le ratifica que no es suficiente porque Inchi se las arregló para incriminar a su papá y librarse él. Eren le promete encontrar más evidencias a lo que Parse le pide que se apresure porque se está pasando el tiempo y dejarán escapar a ese criminal. Metin llega a la oficina de su jefe para que le entregue los papeles de su jubilación pero éste le responde que los rompió y lo manda a trabajar porque los muchachos lo necesitan. Por otro lado Ilgas y Shailene están buscando más evidencias que incriminen a Inchi. Eren llama a Ilgas en ese momento y le comunica que las evidencias no son suficientes y también le pide que se apresure porque el tiempo de arresto para Inchi se está agotando. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.